Hola, soy Jasmine aquí en All 8 de Dodge, elegido número 1 vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar una tronca completamente nueva, es un 2016 Dodge Ram 2500 Trades in HD. Esta tronca corre 4x4, enfrente tiene luces automáticas y tiene preparación para pita nieves. Tiene espejos para puntos cielos y tiene control para descongelar los espejos. Adentro tiene asientos de ánimo, tiene plástico para proteger el interior. Tiene un radio de 5 pulgadas, tiene para USB, USB y X-IPS. Tiene control crucero, tiene luces y espejos y ventanas eléctricas. Tiene 5 interruptores axiliares y tiene control para los frenos de trailer y los frenos de escape. Adentro tiene para guardar en cada lado y abajo del asiento. Tiene mucho espacio. Es una tronca muy limpia para trabajo o para lo que no quieres usar. Atrás tiene una cámara para reversar. En el control remoto tienen para laquear la puerta de atrás. Y también tiene sensores para parquear. Tiene para 4 o 7 pines. Es completamente nueva. Una 2016 Dodge Ram Crew Cab. Dodge Ram Crew Cab.